y bienvenidos a un nuevo vídeo de la voz traemos noticias de honduras acerca del tps si está en riesgo si no está en riesgo vamos a averiguarlo todito ahorita así que empecemos la noticia dice la casa blanca ha confirmado que no va a enviar más dinero al gobierno de honduras destinado a ayuda humanitaria en el país la decisión llega después de que el presidente hondureño juan orlando hernández está en el punto de mira por tráfico de drogas y por lo tanto una corte de nueva york ya tiene el caso y antes de que se pregunten la voz no has dicho nada del tps agárrense que ahí les va quiero decir que esta noticia fue de marzo 13 del 2021 y antes de que digan esta noticia ya es vieja ya pasó ya no nos sirve de nada por favor quédese a ver el vídeo completo porque lo que voy a decir ahora es algo que venimos hablando en el canal hace días de un nuevo tps la noticia fue de marzo 13 del 2021 hoy estamos marzo 21 del 2021 son ocho días nada más y escuche bien esto dice a falta de sintonía entre ambos ejecutivos es algo que mantiene en vilo los miles de hondureños en eeuu que esperan por luz verde el estatus de protección temporal tps estamos hablando de un nuevo tps para nuevas personas de honduras hondureños como le decimos de cariño porque así le decimos de cariño nosotros estamos sumamente preocupados porque justamente ahora estamos gestionando un nuevo tps que por ley honduras califica antes de que se pregunten y quién dijo esas palabras se los voy a dejar en un vídeo al final pero antes quiero hacer un poquito de memoria para las personas que siguen este canal y por eso es importante que usted se suscriba a este canal aprovecho un poquito de spam hace un mes subí un vídeo que decía honduras solicita nuevo tps y residencia para todos los hondureños tiene un mes escuche muy bien tiene un mes y la noticia de hace siete días y hace tres semanas subí un vídeo donde decía todos los países unidos para salvar el tps y están allí bukele está la embajadora milena mayorga si analizamos la propuesta de los republicanos y hacemos memoria de otro vídeo que subí donde entrevistaron al asesor de joe biden vamos a deducir que un nuevo tps se aproxima y esperamos que sea así porque hay mucha gente que lo merece antes de seguir con este vídeo quiero decirles algo muy importante que aunque así el presidente de honduras esté haciendo o no esté haciendo las cosas el pueblo no tiene la culpa y eeuu sabe eso y es por esto que me atrevo a decir que la nueva propuesta que ya aprobaron que va a ir al senado en estos días o en estas semanas tiene mucho mucha esperanza de pasar porque ellos recuerden que la vida es un ciclo y las personas que ya han tenido tps a 20 años han llegado a su ciclo de adulto mayor la mayoría no estoy ofendiendo sino que estamos haciendo ver las cosas como son ellos ya es hora de tiempo que ellos quizás se retiren estoy siendo quizás y que nuevas generaciones de trabajadores temporales puedan estar en el país y así ayudar a incrementar la economía del país no hay que ser un analista súper súper analista político para decir estas cosas la vida así es pero qué pasa con la reforma agrícola también eeuu requiere de personas de méxico para seguir impulsando creciendo las cosechas valga la redundancia cosechando y alimentando al pueblo estadounidense y esto es lo que va a pasar por eso les digo me atrevo a decir que esta ley o esta propuesta que va a ir al senado si va a pasar y como ya vimos con birmania que le dieron tps no necesitan grandes cosas para decir si honduras un nuevo tps y guatemala un nuevo tps y escuche usted muy bien esto dice sólo en texas hay 500 mil hondureños registrados como es registrado es que han ido al consulado a solicitar un pasaporte una carta o cualquier cosa y así es como van registrando cuántas personas hay en ciertos lugares y de ciertos países y dice nosotros le recordamos encarecidamente al gobierno de joe biden que tenemos una petición del tps confiamos en que nos la den para poder tener una tranquilidad expresó la persona que dijo esto ahora la pregunta que quizás muchos se hacen nos hacemos es los gobiernos ya sabían de esto será que la causa de las caravanas aparte de la pobreza aparte de las tragedias aparte de los desastres naturales es que el gobierno ha dicho cosas públicamente que quizás impulsaron las caravanas para que vinieran a eeuu como diciendo va a haber un nuevo tps váyanse ahora no lo sabemos quizás estoy exagerando quizás digo la verdad quizás por esto washington vamos a decir eeuu quiere cancelarle la ayuda esto es un dimes y diretes pero bueno vamos a dejarles las palabras del embajador para que estén tranquilos las nuevas personas que quizás lo del tps no está en riesgo escuchemos al embajador de honduras no no está en riesgo hay hay situaciones y por supuesto no podemos decir que no se produce alguna tensión en la relación sin embargo los intereses comunes y objetivos comunes se mantiene el presidente de la república ha sido muy claro que por ejemplo va a continuar hasta su último día de gobierno el 27 de enero del 20 22 trabajando y haciendo su mucha él es luis fernando su azo embajador hondureño en eeuu y fue una buena noticia la que dio que no está en riesgo pero bueno sabemos que es política donde confiamos un 50 por ciento y un 50 por ciento no en esta imagen deje el logotipo de quienes dieron la noticia la voz de américa y quiero decirle gracias a ellos porque ellos me enviaron este enlace a mi cuenta de twitter muchas gracias también he visto que la comunidad de la voz ha crecido mucho muchas personas me han escrito que si soy un gran youtuber que si hago otro tipo de contenidos y más que todo hacemos documentales series y cortometrajes por así decirlo pero youtuber youtuber no soy no me interesa crear blogs o cosas así me interesa más estar apegada a la gente hispana porque yo soy hispano he vivido rodeado de temas de inmigración de abogados de impuestos por puedo decir que casi toda mi vida adulta y es por eso que me decidí a emprender un canal de la voz de noticias para estar más apegado al pueblo más apegado a ustedes así que nos vemos hasta la próxima y no en compartirlo no está de nada suscribirse es gratis hasta la próxima